Las oportunidades que se le brindan a los artistas es re importante para todos los artistas de Cutralcó y de Plaza Winful por ahí tener estas oportunidades de compartir con artistas nacionales y del nivel que tiene Gladys Florimonti y la verdad creo que esto son experiencias nuevas y que nos ayudan para crecer y que bueno, por ahí no todos tienen la oportunidad de viajar a otros lugares y esto te abre otras puertas, te abre otros caminos y creo que es importantísimo que se apoye desde la municipalidad a todos estos emprendimientos así que realmente muy agradecidos por poder estar ¿Qué tienen preparado para hacer el sostén del número principal? Siempre tratamos de preparar coreografías nuevas, diferentes ritmos siempre por ahí estamos como tirando más al lado de la comparsa pero siempre tratamos de buscar coreografías nuevas, ritmos nuevos y diferentes como para marcar, no siempre hacerlo de carnaval digamos entonces tratamos de mostrar cosas un poco nuevas Lo bueno y lo diferente también que va a haber de esto es que los artistas locales se van a unificar por ejemplo, estas Jerónimo Paredes que van a unificarlos, por ejemplo, el barrio municipal mientras él está cantando van a bailar después por ejemplo, Morena con el saxofonista van a hacer como una conjunción de arte entonces va a estar bueno, es como diferente también de lo que se va a ver también una interacción de artistas vamos a tratar de... y nunca trabajamos juntos entonces va a ser una nueva experiencia de poder trabajar juntos con los chicos hacer algo y presentarlo y bueno, y ver que sale de todo esto que tenemos muchas ganas de presentarlo y de hacerlo así que estamos muy felices de participar ¿Qué otro artista va a estar participando en este trabajo en conjunto? Va a estar el profesor de tango de acá de Puerto del Código de los talleristas después va a haber, bueno, Jero y la nena este ganaron el concurso de... Agustina Zapata Agustina Zapata van a estar también como cantantes ahí en el evento y le da que lo bueno de todo esto es que Gladys se une a los artistas locales que los artistas locales se unan a Gladys sino que ella va como a jugar con ellos para... No son soportes sino parte del espectáculo Parte del espectáculo, digamos entonces es lo lindo que se va a ver acá